vamos a ver raza, así que andamos a ir alimentándonos, vamos para arriba vamos a poner el último pedazo del cielo que falta de este lado y seguimos con las paredes mucho ruido, poca acción mucho ruido, poca acción aquí andamos, aquí andamos saluditos por ahí para mi copa fantasma ¿dónde quedó la bolita? no, se perdió un barrote casi casi, dijera el de apocalipto aquí no pasó nada vamos a echar las paredes de una vez subir las dos de una vez para no tener que bajar y subir bajar y subir, así subo tres piezas de un solo pedazo vamos a ver si podemos poner, porque las hectáreas están medio botadotas se cayó el tornillo a veces pasa especialmente si la barra no tiene buen magneto se caen los cordillos pero nada de imposible y saben qué no me di y me quedo aquí a la ventana pero saben qué, las vamos a quitar aquí a son errores de de novatos que hago eh así de fácil tranquilo, tranquilo no hay frenes es que como no las medí de abajo solamente las eché para arriba ok aquí vamos vamos a asegurarnos que traiga tornillo aquí porque ya vieron como batalla ahorita eso es lo que le llaman los gabachos un easy fix ahora sí para la chimonona voy a grabar a ver en ahí ¡Gracias! Si vieron como les dejo un espacio aquí en medio para que no se me vayan a caer y así con las dos manos van es el problema van a ser chingones ahí está vamos a pegarle un poquito para que no nos eche el pulvo en la cara ahorita ¡Mucho polvo! ¡Gracias! 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 Esta caja de tornillo salió muy mala Muchos tornillos ¡Sin cruz! ¡Sin cruz! ¡Gracias! 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 a los tornillos que quedaron de fuera miren como estos yo los dejo un poquito de fuera a lo mejor no me oyen pero imagínense lo que ando haciendo solo con ver creo que ahí está mis locos vamos a traer el último pedacito de aquí ya estuvo sería de 33 cuartos por 17 33 cuartos por 32 ok vamos para abajo un tornillo de fuera ahi esta para el finichero ahi quedo mi raza saluditos 7 minutos o pero ¡Gracias!